Y bueno, yo no le veo nada positivo a este gobierno, nada más que solo tirar Twitter y estar gobernando por Twitter. De ahí, nada. Bonitas fotos, eso podríamos decir cuestiones cosméticas, ¿no? Pero en beneficio para el pueblo, no le veo nada. No le veo nada. ¡Cállese, señora! ¡Vámonos! ¿No hay nada rescatable en esta administración? Pues desde mi perspectiva, ¿no? Además de que hagas un buen manejo mediático de los temas, bonitas fotos. Nos equivocamos, sí, pero el Frente es el único instrumento del pueblo que ha defendido la justicia social y el proyecto de transformación de las grandes mayorías más desposeídas. Yo creo que es un tanto imaginario y exagerado decir que son el 97%, porque la población electoral de nuestro país es mucho mayor, aunque la mitad, menos de la mitad, fueron a votar. Y ese menos de la mitad le dio una victoria al señor presidente actual, a su presidente, ya que afirman que son ellos un gran número, un porcentaje exagerado, decir que son el 97%. En el 2021 garantizaremos que el proyecto político de transformación social se fortalezca en la Asamblea Legislativa. Por eso decidí inscribirme como precandidata a diputada por el Departamento de San Salvador. Hemos visto que lo que está al centro no ha sido la persona humana como tal, sino más bien los intereses y un manejo mediático y manipulado de la información es lo que él está utilizando. Lo que le interesa nada más es una cuestión propagandística, pero no realmente resolver las necesidades de nuestra gente. ¿Quién dice? Sin embargo, hemos visto que al muchacho no le importa pasarse por encima de la Constitución y además control institucional para poder impulsar su proyecto político, que principalmente su proyecto es constituirse en una nueva oligarquía en este país, es decir, o entrar a ser parte de la oligarquía. Ese es, digamos, el interés de su grupo económico que está representado por Bukele y eso es muy grave en el sentido del papel. ¿Qué papel está jugando la izquierda dentro de ese escenario? Creo que es importante plantearnos qué es lo que vamos a hacer ante eso, en el sentido de que, imagínate, se vieron al menos 8000 despidos por parte del Ejecutivo. Y ha aumentado el presupuesto del pago de salarios, por ejemplo, por parte del Ejecutivo. Hemos visto también recortes a los programas sociales que el FMLN venía en su gobierno, venía impulsando. Han habido una serie de recortes ahí. El tema de la educación ha estado complicado también. A la UES no se le ha dado el presupuesto que esperaban dárselo. Y creo que uno de los mensajes o de lo que nosotros debemos hacer es respetar, garantizar, reivindicar el tema de lo que se logró a través de los acuerdos de paz. Y creo que es importante que empecemos a transitar por la vía democrática porque lo que hemos visto es un retroceso total a eso. Entonces, pienso que es importante que nosotros retomemos ese papel y por ahí es necesario que la izquierda comience a transitar. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.